Y si llegado el momento es oportuno, es conveniente y es posible fundamentalmente la recuperación del servicio, pues no les quepa duda que lo haremos. Nosotros ya estamos preparando una hoja de ruta de la remunicipalización de servicios, porque lo que nos vamos a consentir es que al final sean unos pocos los que siguen en los bolsillos con los derechos y con los servicios de los gaditanos. Cuando decíamos que veníamos a las instituciones arrojar luz, abrir las cortinas, abrir las ventanas y que la transparencia fuese la dueña, que no hubiese lugares oscuros en el ayuntamiento, precisamente nos referíamos a este tipo de cosas. Es decir, nuestra voluntad es colaborar con la transparencia, colaborar con la legalidad.